Buenas tardes. ¿Y tú? Ok, si quieres pelear, pelearemos. Prepárate para perder. ¿Y no te preocupa lo que pueda pasar después? Si pudiera pasar algo malo, creo que tú serías el primero a no ponerte a esta película, ¿o no? Álvaro, chate de dejar todo tal cual, porque esta señora debe estar por llegar. Estás loca por mí, Silvana. Ándate. ¡Chao! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.